Somos parte de una comunidad que protege, acoge y acompaña a quienes están en situación vulnerable. Nuestras puertas están abiertas para ofrecer atención digna y oportuna gracias a la contribución de médicos solidarios, del hospital, de donantes y voluntarios. Consultas de especialistas, cirugías, exámenes, jornadas de atención y procedimientos especializados se complementan con charlas educativas en temas de salud y desarrollo personal y con actividades recreativas para niños, niñas y adultos mayores de parroquias vecinas. Nuestro día a día se expresa en miles de letras de gratitud y voces de sanación. Darle gracias a Dios y bendecir en las manos del Dr. Mateus y también gracias por el corazón bueno que tienen todos los de la Fundación. Que para mí son ángeles, para mi hijo la ayuda muy grande y yo estoy muy feliz, muy contenta con la ayuda de la Fundación. Que yo pasaba llorando, no podía ni pisar ni caminar, ahora ya puedo salir, ya puedo caminar. Muchas gracias por esta nueva oportunidad que me dieron, gracias. Cada persona que recupera su salud fortalece nuestra misión y también la gratitud a quienes lo hacen posible. Contamos contigo.